Dios te bendiga, Dios te bendiga. Observa lo que habla esta mujer en este video. El satanista revela cómo la oración nos protege de ataques espirituales demoníacos. Ok, una ex satanista está hablando de cómo la oración protege o protege a los cristianos de los ataques espirituales demoníacos. Esto es una ex satanista hablando y el hombre le está preguntando lo siguiente, el entrevistador. ¿Estabas involucrada en atacar a los cristianos? ¿No estabas tú en eso? Y ella le dice sí. Ahí dice yo, yo era una chandora, pero realmente lo que ella está diciendo, I was a chandeler. El chandeler es como, son como estos medium espiritistas que hacen un contacto con el mundo de los espíritus y con el mundo de los vivos. Es más o menos lo que consiste un chandeler. Ahí ella lo dice, hablaba con los demonios y ellos transmitían mensajes al resto de la secta. Escuche esto a través de ella. Su objetivo era realmente causar caos, desorden. Más adelante tenía 16 años cuando solo voy a decir que, ella dice que conoció al mismísimo Satanás. Que él era prioridad para ese grupo y cambió la dirección del culto y empezaron a atacar solo a los cristianos. Escuche, escuche, escuche usted, iglesia, que me está viendo ahí. Solo comenzaron a atacar a los cristianos, persiguiendo específicamente a ellos. Tenían nombres, direcciones. Solo acosábamos a los cristianos. ¿Cómo lo hacían? Ahora ella lo va a detallar. Te diste cuenta que mientras esto pasaba, había ciertos cristianos que no estaban bajo el efecto de estas oraciones o estas prácticas. O sea, él le está preguntando. ¿Y tú no observaste que habían algunos cristianos que no le hacían efecto lo que ustedes le trataban de enviar? Y ella responde. En realidad viajaría en el espíritu en proyección astral. Voy a dejar que siga el video. O sea, ella mandaba influencias demoníacas, de lujuria, de deseos, de pasiones desordenadas. Hacia los cristianos. Y ella dice que veía un duomo azul como ese que está ahí. Sobre el grupo de algunos cristianos que estaban orando. Solo a través de toda esta experiencia conecté que no me di cuenta, dice ella, que no podíamos atacar a los cristianos mientras ellos oraban activamente. Oiga, oiga la importancia. ¿Por qué usted cree que Jesús, siendo Dios, siendo como era, como vino con todo el poder que tenía, a un Jesús no dejaba de orar? Imagínese si eso era Jesús, cuánto más nosotros. Todo lo que estaban orando constantemente por protección de Dios. Esos cristianos, estos efectos de estas enviaciones de espíritus de lujuria con deseos sexuales, de deseos desordenados, no le afectaban los ataques que ella hacía cuando era satanista. Y está hablando una persona que dice que conoció al mismo Satanás. Dice ella que había una zona prohibida, absolutamente ningún poder. Afectaba a ese grupo de cristianos que estaban orando. ¿Usted no cree que cuando usted comienza a orar, que usted le da sueño, usted no cree que eso es producto del mismo enemigo o los demonios para que usted no ore? ¿Por qué es que la oración crea como esa barrera, ese bloqueo, como ella lo estaba explicando, que protege al cristiano de los ataques? ¿Cómo es posible? ¿Cómo pueden tener este poder de desordenar a los demonios? ¿Estás testificando que cuando hacemos ese enemigo, el enemigo, el enemigo de Dios, no puede afectar a nosotros? Sí, es una protección perfecta. Nada puede pasar. Dice ella que ojalá la entendiera más gente. Ojalá más, ojalá más cristianos entendieran esto. Ojalá la iglesia, ojalá la iglesia entendiera esto. Esta mujer viajaba en proyección astral. Fíjense, el viaje o proyección astral es según las pseudociencias. Yo sé que esto es espiritual, esto es desde un punto de vista científico, pero yo sé que la proyección astral o la proyección extrasensorial es posible. Yo sé que muchos de los que están leyendo o escuchando este video han sentido en algún momento que su alma se le ha desprendido o su espíritu del cuerpo y se han podido incluso ver en sueños o entre sueños y despiertos o como un sueño lúcido. Entonces, según la pseudociencia, una experiencia en que el cuerpo astral, uno de los siete que poseen los seres humanos, según la teosofía, teosofía dice, la teosofía dice que nosotros tenemos, eso es la teosofía, que tenemos siete cuerpos. La Biblia dice claramente que uno es espíritu, alma y cuerpo. Pero ahora, ¿quién está detrás de la teosofía? Para aquellos que le gustan, le llama la atención la proyección astral. La teosofía es una religión formada por un conjunto de enseñanzas y doctrinas difundidas bajo ese nombre por Elena Blavatsky. Elena Blavatsky. ¿Quién era ella? Una escritora ocultista y teósofa rusa. Elena Blavatsky. Lo dije bien, Blavatsky, sí, era rusa. Ahora bien, Elena Blavatsky, déjenme ver si lo pongo por aquí. Comenzó a producir una revista bastante curiosa llamada, miren el nombre ahí, Lucifer. ¿Por qué tú vas a producir una revista de difusión metafísica o espiritual, filosófica o de cualquier índole religiosa y le pones por nombre Lucifer? Ahí está, Lucifer was a journal published by Elena Blavatsky. Una revista publicada por Elena Blavatsky. La primera edición salió en septiembre de 1887. Una revista llamada Lucifer. De la creadora Elena Blavatsky, la creadora de la teosofía, la teosofía impulsa esto llamado la proyección astral. El budismo también es parte de esto, donde supuestamente esa parte del cuerpo espiritual se desprende de la persona y va viajando por ahí, por aquel otro lugar, con una supuesta cuerda que existe. Pero esta es una práctica sumamente peligrosa. De hecho, Dios nos dice a nosotros que tengamos cuidado con cualquier tipo de práctica que busquemos conocimiento oculto fuera del conocimiento que nos brinde el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios y a través de la experiencia con el mismo Espíritu Santo. Dios oiga esto Dios puede tomar tu espíritu, tu alma y llevarlo a ciertos lugares, pero eso es Dios haciéndolo no porque tú le dijiste llévame, sino porque Dios quiso hacerlo en su soberanía y te quiso tomar tu espíritu, tu alma o tu mente la quiso llevar a un lugar y mostrarte algo. Pero cuando tú buscas por tu propia cuenta tratar de hacer un desdoblamiento astral o de hacer un viaje fuera de tu cuerpo eso es sumamente peligroso porque eso puede abrir puertas a los demonios. Aunque parezca una práctica inofensiva, la Biblia dice claramente que no es de extrañar ya que Satanás se disfraza como ángel de luz dice el apóstol Pablo en el libro de Corintios 2 Corintios 11-14 toda práctica aunque parezca inofensiva aunque parezca que no no va a traer consecuencias negativas toda práctica espiritual fuera de la voluntad de Dios es un peligro que pone en riesgo tu misma vida física sobre todo tu alma. Yo recuerdo un joven que estaba en un en una fiesta de Atavales o de un no recuerdo bien lo que era una fiesta de esta de santería y cuando el muchacho salió de ahí salió loco su mente dislocada él decía este no es mi cuerpo este no es mi cuerpo sáquenme de aquí yo no sé qué estaba pasando pero yo sé que lo que lo había influenciado no era algo bueno. Mucha gente también ha tenido experiencia de que cuando ex satanistas o ex practicantes de estas cosas que no te lo van a contar cuando cuando hasta que no vengan a Cristo el que el que practica esto lo que practican el budismo lo que sigue en el budismo con las meditaciones trascendentales y todas estas cosas no te van a contar la parte negativa los los chamanes no te van a contar la parte negativa una ex satanista como esta joven que está ahí hablando esa mujer si te va a decir lo que realmente sucedía porque satanás es astuto entonces no te van a contar que muchos de ellos han testificado cuando vienen a Cristo que cuando regresan al cuerpo ya no es igual el cuerpo está frío hay otra entidad que sucede la biblia nos dice a nosotros que meditemos en la palabra de Dios medita en mi palabra dice Dios porque tu mente tiene que estar todo el tiempo constantemente tratando de de mencionar versos bíblicos tratando de memorizar la palabra de Dios para cuando llegue el momento tú poder responder con la misma palabra entonces cuando tu mente tú la pones en blanco es un espacio vacío la biblia dice que el espíritu anda por lugares secos el espíritu inmundo y no encuentra reposo y vuelve a su casa si la encuentra adornada y vacía entonces busca a siete más fuertes y entra con esos siete demonios o sea Satanás está buscando dominar tu mente porque si tiene el control de tu mente tiene el control de tu cuerpo completo entonces estas prácticas de experiencias extrasensoriales no la practiques valga la redundancia no incurras en estas cosas de que de sacar tu cuerpo de meditar de que tu alma salga para tú ir al pasado o hacer contacto con otros espíritus no practiques esto al contrario medita mejor en la palabra de Dios Dios te bendiga Dios te guarde nos vemos en un próximo video por favor déjame tu comentario has tenido alguna experiencia extrasensorial que tú consideras de esto que tú crees que Dios puede hacer en un caso como ese déjalo ahí debajo en las cajas de los comentarios nos vemos en un próximo video Dios te bendiga